¡Soy Rey! ¡Soy una chatarrera! ¡Soy una chatarrera! ¡Soy una chatarrera! ¡La fuerza me acompaña! ¡Por aquí! ¡Cerca! ¡No tenéis ni idea! ¡No sois mejores que los bandidos! ¡Están escondidos! ¡Podrías haber huido! ¡Acabas de... Olvídalo. ¡Mala idea! ¡Abandonaréis la lucha de inmediato! ¡Abandonaréis! ¡Abandonaréis! ¡Abandonaréis la la costa! ¡Tú! Supongo que somos un equipo. Y harías cosas peores. No me dejas muchas opciones. ¿Sabes si os superamos el número? Mis amigos y yo te detendremos. Acabas de... Olvídalo. ¿Creías que sería tu presa? ¡No! ¡No lo lamento! ¡Mirad! ¡Aquí! ¿Sabes que os superamos el... No me dejas muchas opciones. Acabas de... Olvídalo. ¡No me dejas muchas opciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes que esto está mal? ¿Creías que iba a sentirme? Puedo sentirlo. ¡Es tu guerra, no la mía! ¡No os descuidéis! ¡Me harías cosas peores! Atención, no pudimos detenerlo. Alejaos del MTC. Lucharemos contra los invasores en el suelo. Prestad atención a vuestro escáner. Solo quedan dos turbotanques protegiendo el crucero. Los Ojalatas tratarán de detonar sus centros de control. Mantenedlos alejados todo lo que podáis. Nada. Aún nada. ¿Creías que sería tu cuerpo? ¡Lo lamento! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Tiempo! ¡No! ¡No todas las armas se liberaron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!